Aquí, domingo de partido en Ciudad Valles, la final. Ahorita recibo más ambiente, más gente, amigos, porque vino un árbitro profesional. O sea, vino un árbitro profesional hacia el lado del partido, o sea, que le están ahorita de invitado ahí. Ahí se puso muy buena la jugada del fútbol, con árbitro profesional que tenemos ahorita. ¿Quién juega López? ¿Cuántos van ahorita? Van 3-1. Ahorita hay más ambiente porque viene el árbitro profesional al partido. Un saludo desde Ciudad Valles, San Luis Potosí. Para mi gente bonita. Domingo de partido. La final. La final. Un árbitro profesional a arbitrar el equipo. Un árbitro profesional. 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 Un árbitro profesional.